Muy buenas amigos de Iguana Custom, hoy es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy vengo con un vídeo calentito donde los haya y no es otra cosa que vamos a hablar de la ropa calefactada, ya por fin está llegando el invierno, está llegando el frío, encima llegan momentos que muchas veces no sabemos qué comprar, si para regalar, tienes el Black Friday para aprovechar, etc. Y esto es un buen regalo porque es un producto de un nivel un poco alto, entonces pues es un buen producto para decir, oye no sabéis qué regalarme, pues ropa calefactada, ropa calefactada. Muchos igual no sabíais ni que esto existía, pues sí existe ropa calefactada para la moto que te da un confort extra que ya te hace lo más parecido a ir en cualquier otro vehículo tapado. Muchos conocéis los guantes calefactados, os dejo un vídeo por aquí arriba en las tarjetas, aquí y aquí, un vídeo de una presentación que hice sobre unos guantes calefactados, en este caso este de Overlap, donde explico con todo detalle el tema de los guantes, por lo que voy a centrarme en las otras prendas que no son otras que la chaqueta y el chaleco. Son de la marca V4 y tenemos por ejemplo el chaleco que vamos a explicarlo un poquito. Estos chalecos, que me los voy a poner primero, mientras que os explico un poco con la bolsa. Son unos chalecos que aquí se ve y si no pondré por aquí unas imágenes, llevan como unas resistencias y luego lo que llevan es una conexión directa para la batería de la moto, que debe estar por aquí por el interior, para conectarlo a nuestra moto y darnos conectividad directa al chaleco para tener toda esta zona caliente. Esta sería la primera opción más básica para poner debajo de nuestra chaqueta de moto, de piel o de cordura, preferiblemente impermeable y si llevas una de piel que no es impermeable, pues bueno, en caso de lluvia ponerte un buen chubajero encima, que aprovecho os dejo una tarjeta de una presentación guapa que hice de un traje de agua espectacular. Tienes que ponértelo encima más que nada porque esta ropa lleva tecnología que aunque todo lleva tratamiento de repelente al agua, con cremalleras termoselladas, etcétera, no es 100% impermeable, por lo que se recomienda llevar encima una prenda que proteja esta tecnología más la que ya protege de por sí. Entonces, esto, ¿cómo funciona? De la parte interior del chaleco, como vemos aquí, tenemos un bolsillo, de este bolsillo nos sale un conector que nos queda a la altura de la cintura, ¿vale? Y tenemos por otro lado, con el kit, nos viene un conector a batería con fusible aéreo, como podemos ver aquí, con el positivo y el negativo, y luego un buen trozo de cable, que lo vamos a ver ahora mismo, un buen trozo de cable, que esto ya nos saldría de la instalación de la batería, y lo engancharíamos a nuestro chaleco, por lo que tendríamos calor continuo en diferentes grados, ¿vale? Voy a explicar y hacemos la prueba con la chaqueta, que como es más completa, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Se le da corriente, esto se calienta, tenemos el pulsador, y el chaleco se compone de bolsillos interiores, uno con cremallera y otro sin cremallera, este bolsillo sería para alojar la batería, que se puede comprar aparte, para conectarlo a batería, nos la meteríamos aquí dentro, porque dices, oye, yo ya que tengo el chaleco, cuando voy en moto, me lo conecto a la batería, pero es que me voy a ir a la nieve, me voy a ir a esquiar, o me voy a ir a un sitio de viaje, que hace un frío espectacular, pues uso mi chaleco, me pongo una, compro una batería aparte, que os la enseño ahora mismo, y ya lo puedes usar también fuera de la moto, con tu batería para poder ir libre de cables, ¿vale? Este sería el chalequito, si lo que buscas es una opción para realzarte un calor, y gastarte un poquito menos que con la chaqueta. Como siempre, si quieres ver los precios, bajo te dejo los enlaces, pinchas y verás el precio que tiene actual. Segundo producto, la chaqueta, mismo concepto que el chaleco, un nivel un poquito superior, porque ya tenemos mangas y unas características extras que vamos a ver ahora mismo. La tengo por aquí, primero vamos a explicar la chaquetita por fuera, ¿vale? Vemos bolsillos con cremalleras termosellados, y en el interior encontramos bolsillos con cremallera en ambos lados, y ajustes, yo creo que lo vamos a ver mejor con ella puesta. También viene con su bolsa, para poder guardarla. Dentro tenemos el kit de instalación para la batería, como el que os he enseñado en el chaleco, y su manual de instrucciones, garantía, etcétera, etcétera. Voy a apartar esto, y vamos al lío. Me la voy a poner, que creo que os lo podré explicar mejor. Retiro la mesa. Chaqueta, en este caso, talla XL, ¿vale? Vemos el chaleco también de la XL. Bueno, veréis que me he cogido una talla justita, que es la XL, que me viene como pintadita. ¿Por qué? Porque este tipo de chaquetas, como el chaleco, están pensadas para luego llevar encima tu chaqueta de moto, que ya lleva las protecciones por seguridad, un material resistente a la abrasión, y el impermeable muy importante. Ocasionalmente, podemos ir con esta chaqueta a pelo sin tener nada encima en la moto. Si viéramos que se pone a llover, tendríamos que usar aconsejablemente un traje de lluvia. ¿Por qué? Porque es resistente al agua, pero es un repelente, no un waterproof o un impermeable total, ¿vale? Para que veáis cómo queda, tengo aquí mi chaqueta de invierno con el forro y todo. Esto sería equipación máxima para frío extremo. Entonces, realmente cabe, ¿vale? Porque el material es como un tipo softshell y podemos llevarlo perfectamente debajo de nuestra chaqueta con el tema de la calefacción, ¿vale? Vamos a explicar los detalles. Bolsillos laterales con cremalleras termoselladas. Cremallera frontal ya normal. El botón de activación, que vamos a ver cómo funciona enseguida. Y lleva unas cremalleras aquí en la zona de las mangas, que ahora os voy a enseñar después para qué son. Que es posiblemente el punto clave de la chaqueta. En el interior tenemos bolsillo superior con cremallera, del cual sale un cable. Este cable es importante, me lo dejo aquí de momento. Bolsillo en el otro lateral también con cremallera. Y la solapa cortaviento con acabados de estos de pelito, que son bastante confortables. En la zona del cuello también lleva el acabado este tipo pelito, que se hace muy cómodo en el cuello y te da una sensación muy cálida. Sobre todo, entendemos que esto se lleva siempre debajo de tu chaqueta. Igual que de la otra manera, tú tendrías aquí el cable conectado a la batería y llegaría si te lo conectaría aquí directamente. O si no, tienes, si igual quieres usar la chaqueta fuera de la moto o no te gusta decir, oye, no quiero instalarle nada a la batería a la moto o tal. Cosa que no os recomiendo, lo suyo es para el uso en moto, conectado a la batería con el cable que te viene, con su fusible aéreo, etcétera, etcétera. Bien conectado a la batería, que lo vas a usar fuera porque donde vas también hace mucho frío y quieres aprovechar la chaqueta. Tienes un kit de baterías que se vende aparte, una batería especial para la ropa que es más grande, son baterías de iones de litio, que son estas de nueva tecnología que pesan menos y duran bastante más y aguantan mejor la carga. Y sobre todo que las puedes cargar sin que se descarguen del todo, bueno, como las que llevan ahora los móviles, que ya no tienes que estar, oye, que se descargue del todo, que tal. No, tú puedes ir cargando como tú quieras, ¿vale? Y también viene con un USB que lo puedes usar como powerbank externo. Viene con su conexión especial para la ropa y un USB porque dice, bueno, yo llevo la batería, que lo uso con la chaqueta, pues bien, pero si necesito cargar el móvil o algo, lo puedes utilizar. ¿Cómo funciona esto? Aquí abajo nos sale otro cablecito, ¿vale? Este es importante porque esto lleva como un doble circuito. Entonces, si vamos a conectar la batería o la conexión a la moto, es importante que este cable que salía de aquí tiene que venir aquí conectado. Entonces, aquí ya tenemos la continuidad en todo el circuito. Y posteriormente, tenemos que enchufar nuestra batería o esto a la conexión de la moto. En este caso, como no tengo una moto aquí, ponemos la batería, que luego se puede meter en el bolsillo. Hacerlo con la chaqueta quitada es más cómodo, pero veis que se puede hacer con la chaqueta puesta. Entonces, ahora nos cerramos y ahora mismo ya tenemos corriente, exactamente la misma que tendríamos directa de la moto o en este caso con la batería pendiente. Dejamos pulsado el botón, se pone en rojo, espero que se vea bien en la cámara. Vale, entonces, en 10 segundos, porque es de calefacción rápida, esto ya empiezas a notar el calor. Vale, ya voy notando por aquí, sabes, el calentorcito y por aquí por los laterales, en la espalda también. Claro, esto es canela, sabes, para los que usamos la moto. O si usas la moto en invierno, o sea, ya os podéis imaginar lo que esto significa debajo de tu chaqueta de cordura. Aparte de esto, si eres caluroso y quieres aguantar más, en caso, la batería portátil, porque si vas con la batería de la moto, puedes darle millas a tope, que no pasa nada. Tienes diferentes niveles de calor. Este sería el mínimo, azul en medio y el rojo, pues a tope de power. Vale, los bolsillos de las mangas, muy importante, porque diréis, hostia, ¿esto para qué es? Pues de aquí sale otro cable y de aquí otro cable. ¿Por qué? Porque si da la casualidad que vosotros ya os habéis comprado unos guantes calefactables, bien de V4, ¿vale? Que sabéis que hay varios modelos de V4 en diferentes precios, o bien el que os presenté, que os he comentado, de Overlap, como sabéis que son familias hermanas, que pertenecen al mismo grupo la marca. De aquí podéis coger el conector del guante y enchufar directamente al circuito. Y ya tenemos la conexión completa. ¿Para esto qué nos hace? Si vamos a conectar los guantes directos a la moto, ya evitamos todo el cableado que antes llevábamos por dentro de la chaqueta en forma de Y a la moto, porque nos conectamos la chaqueta, de aquí sacamos el cablecito al guante y el guante ya funciona, o si vamos con la batería, solo con la batería de la ropa calentaremos todo. Claro, va a durar mucho menos, pero en vez de igual llevar baterías en los guantes y baterías en la chaqueta, pues llevamos varias de chaquetas y nos las vamos cambiando. Voy a probar que funciona el de Overlap. Como os comento, aunque es otra marca, es el mismo grupo y las conexiones coinciden. Conectamos a la toma de nuestra chaqueta, nos metemos el guante, que veis que está guapísimo. Dejamos, ya lo tenemos encendido, reajustamos aquí y ya tenemos guante calentando, chaqueta calentando, que estoy ahora mismo dentro de nada, igual me estoy poniendo rojo, porque estoy en interior, pero solo me imagino, por ejemplo el año pasado que fui a Pingüinos, que hubiera llevado esta chaquetita y estos guantes, o sea, espectáculo puro. Esta misma chaqueta está para mujer, tiene su corte femenino, tanto como para hombre, se llama la chaqueta Escape o Escape, como le quiera llamar, yo leo Escape, y es de la marca V4 y está disponible en todas nuestras tiendas. Hemos detectado que ahora que está aquí, mucha gente pregunta, oye, ¿esta chaqueta qué es? ¿Por qué no parece de moto? Pues bueno, por eso he decidido explicar este vídeo. Es un producto de una gama un poco elevada, o sea, porque barato no es, pero hace su función. ¿Vale? Muy importante todo esto, no llevar el cableado, pues te hace muy sencillo. Vas a bajarte la moto, apagas el guante, te lo sacas, sueltas tu conexión, abres la cremallera, devuelve los cables dentro, cierras, cables dentro, cierras, apagamos aquí, que ya me estaba asando, tal, no sé cuántos, y estamos listos, y el tema de combinar la chaqueta con tus guantes calefactados te hace que el momento de salir a rodar en invierno sea más rápido y mucho más confortable. Que no tienes guantes calefactados y no crees que te vayan a hacer falta, pero sales muy temprano a trabajar y necesitas un extra de calor en la zona del tronco, el chaleco es tu producto porque te ahorras un dinerito y te va a calentar esta zona, que es la más importante. Yo la chaqueta la recomiendo, si tú ya tienes guantes calefactados, el tema de conectártelo todo en una pieza me parece un acierto total de parte de V4 porque facilita mucho la instalación y llevar la prenda conectada a la moto o con las baterías en una sola batería y una sola conexión, porque todo esto de llevar muchos cables en la moto se hace un poco complicado. Pues bueno, muchísimas gracias por vernos, espero que el vídeo te sea de ayuda, que te haya quedado más claro estos productos un poco complejos, pero aún así sí te surge alguna duda extra comentario en la plataforma que estés, Instagram, Facebook o YouTube y sabéis que intento responderlos todos y ampliaré cualquier información que me haya dejado un poco en el aire, también vuestros comentarios de qué os parece el canal y qué os ha parecido el vídeo para seguir mejorando día a día y nos vemos la próxima semana. ¡Ah! Dale like, es gratis, campana y todo lo que ya sabéis. ¡Venga, hasta luego! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias por ver!